En el obelisco se instaló la carpa villera para reclamar por la situación de los barrios de emergencia como este, la Villa 31. Dora, la instalación de la carpa villera tiene que ver con la situación de estos barrios. Dirías que la infraestructura de una villa cualquiera es muy mala. Es muy mala, muy mala. Y ahora llegamos al obelisco donde está instalada la carpa villera y nosotros vamos a pasar una noche con sus vecinos. ¿Por qué estás acá, en esta carpa villera? Yo estoy acá por la Villa 31, por la urbanización y la erradicación de todos los barrios. Hay algunos que hacen huelga de hambre. ¿Cuántos son? Ocho. ¿Por qué está instalada la carpa quien World War I? ¿No, o la Viva, 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 el remedies que se小ся avec la 봐. Gracias por ver el video.